El nuevo director de tránsito municipal de Texmelucan, Víctor Manuel Osorio Yaquica, destacó que su principal objetivo en el área es combatir de manera definitiva la corrupción que se vive al interior de esta corporación, por lo que la gente que se ha sorprendido en flagrancia se hará dado de baja inmediatamente. Osorio Yaquica se ha desempeñado durante 30 años como servidor del área de tránsito en varios estados, entre ellos Tlaxcala y Puebla, además de que ha sido jefe de seguridad durante los gobiernos de Manuel Bartlett y Melquedez Morales Flores. Así lo informó, además de que su llegada obedece a una invitación realizada por Teodoro Exlapal y Caporal, presidente municipal de San Martín Texmelucan, quien preocupado por algunas situaciones que quejaban a la corporación, decidió realizar algunos cambios. El municipio de San Martín Texmelucan implica una responsabilidad muy grande que nos pide el señor presidente municipal, es cambiar la manera que tiene la gente de tránsito en la vía pública, y es lo que estamos logrando a partir del día de ayer, lo que tomamos es cambiar esa mala imagen por una buena actitud. Nosotros venimos a servir a la gente y no servimos de la gente. Bajo este esquema, refirió a la llegada de cinco integrantes más, en el que buscará mejorar la mala imagen de elementos de tránsito, que ha sido muy cuestionada por la actitud de muchos de los elementos, quienes han sido señalados por presentes actos de corrupción. En cuanto a las especulaciones, que Osorio y Aquica habrían reprobado los exámenes de control y confianza, que motivaron la salida de 80 elementos en el estado de Puebla, Víctor Manuel Osorio dejó en claro que presentó su baja el pasado 27 de septiembre, varios días antes de que se generara esta situación. Informo para Puntual, Delia Reyes.